Música Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es y como ya les comentábamos antes de irnos a la pausa en el accidente ocurrido ayer en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de las Américas fallecieron nueve personas, los tripulantes y los pasajeros que iban en el avión o el jet privado que partió del Aeropuerto Internacional El Higuero y unos 14 minutos después de ese despegue ya se accidentó en las Américas. Hasta el momento las víctimas identificadas de acuerdo al comunicado emitido por la empresa Elidosa que era la propietaria del jet privado en el cual viajaban estas personas informó que entre los fallecidos se encuentran Debbie Bon Marí Jiménez García, José Ángel Hernández, Kelian Hernández Peña, Jaiden Hernández, Yailiani Geises, Ilmar Meléndez Jiménez, Jaciel Yadiel Silva y Verónica Estrella. La tripulación del aeropuerto, en ese momento son Luis Alberto El Uyuri y Víctor Emilio Herrera. Estos son de las personas identificadas, los fallecidos ayer de la aeronave H-11, HL-1050 tipo Gulf Time que se iba hacia Miami con los dos tripulantes y los pasajeros. Seis de nacionalidad extranjera, en este caso nacionalidad estadounidense, puertorriqueño específicamente con ciudadanía norteamericana y un dominicano entre los pasajeros y la tripulación como tal. Recordamos también que en el día de ayer, ahí estamos viendo la fotografía, la que vimos anterior, de la familia que falleció en el accidente. Hablamos que del productor musical, su esposa y su niño de cuatro años, unos cuatro años de edad, que falleció en el accidente. También ahí están las imágenes de la pareja que, de acuerdo a los medios de comunicación, recientemente estaban celebrando siete años de unión matrimonial y se caracterizan por viajar y daban las gracias por el matrimonio que hasta el momento habían consolidado como familia y que lamentablemente en el día de ayer ocurrió este hecho cuando ellos iban con destino hacia los Estados Unidos. También en las imágenes, y ya es una información que se ha confirmado, una de las víctimas es sobrina del presidente del Senado de la República, el señor Eduardo Estrella. Esta joven que ustedes ven en pantalla, les voy a compartir el nombre correcto, es la joven Verónica Estrella. Y esta chica, ayer en las redes sociales veíamos cómo estaban compartiendo imágenes sobre ella, pero también comentando que era su primer vuelo, su primer vuelo, señores. De hecho, ella renunció, también tenemos los videos del Ministerio de Medio Ambiente donde elaboraba para dedicarse a esta, que es su pasión, la carrera que ella había decidido ejercer y falleció lamentablemente en el hecho. El piloto también falleció y su copiloto en ese momento. Lamentablemente tenemos las imágenes, también tenemos un video, vamos a compartirlo en un momentito, de los parientes de este productor musical quien, de acuerdo a lo que se ha dicho, tenía aportado salir del país a esto de las 2 de la tarde. El vuelo se había retrasado presuntamente por problemas técnicos de la aeronave. Y como ya vimos el desenlace, a 6 minutos, unos 16, 14 minutos, de haber despegado el aeropuerto internacional El Higüero, se ven en las imágenes como él dio unas vueltas, en hablarlo en sentido llano, en círculo sobre el Distrito Nacional y hasta su fatal desenlace. La verdad es que las autoridades han informado que se va a abrir una investigación. Ahí estamos viendo una publicación del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, quien compartió en las redes sociales la imagen de la joven Verónica, que ya habíamos dicho que trabajaba en esa institución y que precisamente un día antes, es lo que tenemos el dato, ella había renunciado para dedicarse a esta labor de aeromo... ¡Wow! El término se azafata en la aerolínea helidosa. Lamentablemente falleció, como dijimos, es sobrina del presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella. Y nosotros vamos a compartir también con ustedes las imágenes y declaraciones del familiar, del productor musical que falleció junto con su esposa y su hija y su hijo menor en ese trágico accidente ocurrido en el día de ayer. Vamos a ponerles este pequeño corte. Cuando llegamos al aeropuerto, la persona que le desmonta la maleta dijo que el jet llevaba dos horas como que lo estaban mecaniqueando. Se iba ahí en un vuelo que llegó a Doni y ahí mismo llamó el capitán, que el mecánico le dijo que no, que ese avión estaba ready para salir y que se iban ahí en ese. República Dominicana tiene mecánicos que no dan la talla, supervisores y Jenny Berenice debería de ponerse del real para que investigue a esa compañía de Gonzalo Castillo, que es una mafia en R.D. O sea, que estaba bien. Tenía falla y ellos lo sabían, heridoso se lo mató, porque ese avión no estaba su puerto a volar. Llevaba dos horas, ellos lo saben, llevaba dos horas que buscan el reporte, si en verdad quieren ser transparente. Y lo dejaron volar. Ahí está la prueba, no llegó ni de Villamella, no llegó a las Américas. ¿Los familiares que tú perdiste? Es mi hermano, José Ángel es mi hermano. ¿Y él estaba solo? Él andaba con un niño de tres años, una niña de 16, un niño de 14 y una de 21 y su esposa. Una familia completa. Por las malas prácticas que tiene la República Dominicana, que no hay un inspector de aviación que pueda detectar que ese avión no podía volar. Lo dejaron volar. ¿Habló conmigo alguna autoridad? Nadie ha hablado conmigo. Usted sabe cómo son en Santo Domingo. Se van a hacer los estúpidos. Por eso es que estamos así. Vimos que estaba discutiendo ahorita con un agente. ¿Qué fue lo que pasó? El agente, mira, todas las ganas que buscan para no dar una explicación, para poderte hacer un daño con las autoridades dominicanas que no hacen la ley, no cumplen la ley, ellos hacen su propia ley. Quítame los derechos y hablar, porque en este país todavía no hay derechos ni de presión, bro. Los derechos de presión, la ley 69, aquí no se aprueba. ¿Le vas a constituir en actor civil para hacer tu demanda formal? La demanda se va a hacer, y heridosate en Puerto Rico también, que a él le cabe una demanda en Estados Unidos. A él le cabe una demanda en Estados Unidos. Su nombre, hermano. Su nombre. Nadie. Ahí estábamos viendo la impotencia con el que hablaba, quien se identificó como hermano del productor musical que falleció en este lamentable accidente junto con su familia completa. Él hace referencia, de hecho, que la persona de 16 o 14 años que también falleció es hija del productor musical. Es una información que en este momento también tenemos que terminar de, de corroborar, porque hay muchos, hay muchos datos que se han emitido. Sin embargo, ahora en la mañana, en el periódico El Caribe, hace referencia de que el presidente de la Asociación Dominicana de Aviación General, Francisco Díaz, corroboró las denuncias de los técnicos de la compañía helidosa. En la mañana de hoy, también los técnicos de la compañía helidosa se dio a conocer una carta remitida al IDAC donde denunciaban irregularidades sobre todo relacionadas a violaciones de las horas de sueño y de las operaciones de los pilotos y las personas que trabajaban para esta compañía. Y esto es algo sumamente grave y es, de hecho, una de las cosas que debemos cuestionar si efectivamente estas denuncias son ciertas. ¿Dónde estaban las autoridades? ¿Por qué las autoridades no han actuado? ¿Por qué esas violaciones se mantenían o se mantuvieron en dado caso de que sea así? Y el presidente de la asociación dice, no es secreto para ningún piloto dominicano de aviación comercial que helidosa tiene problema con eso. La Asociación Nacional de Pilotos se había quejado de helidosa porque no seguía las regulaciones necesarias para los pilotos. Todos los pilotos dominicanos lo saben. Expresó en una llamada telefónica al programa Despierta con CDN que se transmite a través también de esa cadena de radio, televisión y periódico. Así que, si efectivamente estas denuncias son ciertas, hay una responsabilidad compartida de las autoridades, de la empresa, de todo el que tenía conocimiento y que esperar un momento como este en algo tan trágico que no hay forma de recuperar una vida, señores. O sea, alguien murió, una familia completa, una joven empezando a vivir, a dedicarse a lo que ella vio como su sueño y en su primer vuelo fallecer por causas que son prevenibles. Definitivamente es algo que las autoridades deben de investigar y aplicar sanciones si efectivamente son así. Nosotros esperamos y hemos visto que el IDAC ha solicitado una investigación exhaustiva con relación al accidente. Esperamos, la Junta de Ableación Civil solicitó una investigación con relación a este accidente. Vamos a esperar lo que digan las autoridades del IDAC, lo que explique el aerodomo, o sea, todo el que tenga que ver con el tráfico aéreo, lo que vincula a los pilotos, las aeronaves, todo el engranaje relacionado a este caso y otros casos que pudiesen darse, nosotros debemos estar pendientes porque si hubo negligencia, si hubo negligencia hasta esos niveles que una aeronave que recién llegó porque el productor, el DJ Adonis, que es también una de las personas que se mencionaba ayer en las redes sociales, comentó en un video que llegó a la una de la tarde en esa aeronave. Si ese avión llegó a la una de la tarde y tenía programado salir a las dos de la tarde, hay que ver las condiciones, si efectivamente se podía hacer ese vuelo. ¿Qué pasó que se retrasaron? Como dice el pariente en otro video que circuló en el día de ayer, que ya tenía dos horas de retraso y que el joven que cargaba la maleta dijo que el avión tenía un tema técnico. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué despegar una aeronave con vidas, con personas a bordo y ponerlas en riesgo a estos niveles para llegar a un desenlace tan catastrófico que no hay forma de recuperar? Señores, no hay forma. Esto quedó completamente calcinado. O sea, no tienes siquiera un cuerpo para velar porque cuando alguien tiene un pariente que falleció, una de las partes del duelo que usted ya entiende y va asociando de que perdió ese pariente, darle cristiana sepultura, que tienes un lugar donde ponerlo. Pero en estos momentos es determinar quién es quién, cuáles restos pertenecen a cada persona y al menos para poder tener un espacio en donde usted cerrar ese duelo con ese pariente que se fue. Y si eso está vinculado a presuntas negligencias, definitivamente las autoridades deben actuar. Nosotros tenemos el video del ministro de Medio Ambiente, ¿no? O el comunicado que hizo a través de sus redes sociales en relación a esta joven que trabajaba y que dijimos ya que es sobrina del presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella. ¿Tenemos un video del ministro, no? No, tenemos, es la comunicación. Que me permito sí leerla con ustedes, si la podemos poner y así pueda poder leer lo que dijo el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, con relación a esta joven que falleció en el día de ayer en este lamentable accidente. Dice, antes de ayer te despediste en el ministerio, en el arroba Ambiente RD. Me dijiste con mucha ilusión que ibas a cumplir tus sueños de ser azafata. Siempre te recordaré por tu eficiencia, trabajo, humildad y honestidad. Que descanses en paz, ve estrella. Dios está en control. Este fue el mensaje que colocó el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, con relación a la joven que ya dijimos que falleció en este accidente. Presidente, señores que vamos a esperar lo que digan las autoridades. Ustedes saben que cuando ocurre este tipo de hechos, la caja negra del avión se somete a una investigación, todo esto se lleva y se hace una investigación seria. Ustedes hemos visto incluso películas donde se cuentan historias reales de cómo funciona, porque todo queda grabado. Y esperamos que en este caso se esclarezca, porque eso es bueno para la familia, para la misma compañía, para la sociedad dominicana, para el sistema de aviación dominicano en sentido general. Vamos a esperar qué pasa con este caso. Vamos a estar pendientes. Reiteramos las condolencias a los familiares, a los amigos y todo, de los fallecidos en este lamentable hecho. Nueve personas las que perdieron la vida en ese accidente ocurrido ayer en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Las Américas. Vamos a una pausa y regresamos en breve.